Y para mí es un placer poderlo cantar aquí, con todos ustedes, y acompañado por supuesto, el bolito. Cuando veas la noche en un rincón, y la nostalgia se convierta en tu perdón. Mi alma debe ser una ilusión, justificando una locura con pasión. Mi alma gemela ya no vive en el pasado, su genética la aleja de mi lado. Lo positivo se convierte en negativo, siendo idénticos los dos, tan parecidos. Otoño y primavera somos tú y yo, somos dos estaciones que se dan amor, aunque no se conozcan ni se vean nunca, y se ve en la mano. Amor de primavera somos tú y yo, y no un hoja de otoño que se marchitó, como un amor eterno, una contradicción, así somos tú y yo. Amor de primavera somos tú y yo. Su genética la aleja de mi lado, su genética la aleja de mi lado. Cuando lo imposible es tu único color, y tus metas y sueños, tu único sabor, entonces lo prohibido insiste en ser amigo de tu decisión. Y cuando lo imposible es tu único dolor, tus metas y sueños, tu único sabor, entonces lo prohibido insiste en ser amigo de tu decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias.